Muy buenas a todos carpeanos, bienvenidos a un nuevo vídeo, continuamos con las películas más esperadas de terror para el 2017 en la segunda parte de este especial, así que sin más, vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Trish Jenner es una mujer acaudalada y poderosa que tiene un sueño recurrente en el que su hijo, Darry, tendrá el mismo y terrible destino que tuvo su hermano 23 años atrás. Trish sabe que el responsable de sus miedos es el Creeper y deberá detenerlo de una vez por todas. A diferencia de las dos entregas anteriores, Jeepers Creepers 3 tendrá lugar en el lejano oeste. La película tiene previsto estrenarse durante el año próximo si no ocurre nada. Keep Watching es la nueva home invasion de la temporada, al estilo The Strangers o Funny Games que protagonizan Chandler Riggs y Bella Thorne. Con una producción de Voltage Pictures, la historia nos cuenta como una familia es atrapada en su propia casa por un grupo de extraños. A medida que la noche avanza, comienzan a desvelarse los verdaderos motivos de los atacantes para estar ahí con una serie de juegos macabros. Está dirigida por Sam Carter de Killing Rome y el film tiene previsto su estreno en marzo de 2017. Leatherface esperaba para el 2016 pero finalmente sufrió un retraso y la tendremos en 2017, en teoría. Está dirigida por la dupla Alexandre Bustillo y Julianne Mowry, que son los directores de la francesa Al Interior, un peliculón. Leatherface se va a encargar de contarnos sobre los orígenes del asesino que ocasionó la matanza de Texas y cómo se convirtió en ello. Jackson, un niño con retraso mental pero bastante violento, escapa de un hospital psiquiátrico de Texas junto a unos aliados a él, Bat, Ike y Clarice, para llegar a su libertad. Entre ellos deciden secuestrar a una enfermera llamada Lizzie y son perseguidos por la policía. La película está producida por Lionsgate y promete mostrar la adolescencia de uno de los grandes iconos de terror. Patient's Hero es una nueva película sobre zombies del austríaco Stefan Rutherwitzki, que es conocido por ser el director de Anatomía 1 y 2, Los Falsificadores o la reciente Deep Fall con Eric Bana. El film se desarrolla en un mundo post-apocalíptico arrasado por los zombies. Un hombre que tiene la capacidad de comunicarse con los afectados es la clave para encontrar la desesperada cura. La película tiene como protagonistas a Natalie Dormer, Stanley Tutsi y Matt Smith, con un estreno previsto para febrero. En 2017 tendremos el capítulo final de Resident Evil. La humanidad está agonizando tras la traición sufrida por Alice a manos de Wesker. Alice deberá regresar donde comenzó todo Raccoon City, ya que allí la Corporación Umbrella está reuniendo fuerzas antes de un último ataque a los últimos supervivientes del apocalipsis. En una carrera contra el tiempo, Alice tendrá que unir fuerzas con viejos amigos y con un inesperado aliado en una batalla contra hordas de zombies y nuevos monstruos mutantes. Será la última aventura de Alice para salvar a la humanidad que está al borde de la extinción. Su estreno está previsto para enero del 2017, un mes más tarde en España, y está dirigida y escrita por Paul Anderson. El reparto lo compone Mila Jovovich, Lee Bingbing, Alil Arter, Ian Glenn, Joe Roberts, entre otros. Dirigida por el español Javier Gutiérrez, la película será casi una superproducción de terror, con un presupuesto de 30 millones de dólares, que distribuirá la Paramount Pictures. Durante este año tuvimos un primer trailer de la película y en teoría se iba a estrenar en diciembre, pero al final se retrasó para febrero de 2017, concretamente el día 3 en USA y el día 10 en España. La historia de The Rings ocurre unos 13 años después de los acontecimientos de The Ring 2, cuando Julia Matilda Lutz se preocupa por su novio Holt Alex Rowe, que está investigando la leyenda urbana de una cinta VHS que aparentemente mata a quien la ve. Cuando Julia se involucra más, descubre que hay una película dentro de la película que nadie ha visto nunca. Lionsgate confirmó durante este año el regreso de la saga de tortugas por excelencia South Legacy. Por el título podemos imaginar que la película quizás sea el comienzo de una nueva saga con el legado del gran Jigsaw. El argumento no se sabe, pero parece que la película está en buenas manos con los hermanos Spirik, que vienen de dirigir la excelente Daybreakers y Predestination con Ethan Hawke. Su estreno está previsto para el 27 de octubre. James McAvoy tiene 23 personalidades múltiples en el nuevo thriller de Shyamalan. La historia gira en torno a Kevin, que es James, que intenta lidiar con un trastorno de identidad. Unas 23 en total, y donde existe una de ellas que está a punto de emerger para dominar a todas las demás. Kevin secuestra a tres jóvenes adolescentes, entre las que se encuentra a Anya Taylor-Joy, que seguramente la hayáis visto en La Bruja, para mí, otro película. Shyamalan vuelve a unir sus fuerzas con la productora de terror Blumhouse para el estreno de Split, que será el día 2 de febrero para intentar igualar su éxito con La Visita. Uno de los grandes clásicos de los 70 de Daria Argento va a tener el remake. Luca Guadagnino es el director de esta película, que ya ha dirigido anteriormente a Tilda Swinton en varias ocasiones, que en esta película hará de Madame Blanc. El resto del reparto del remake de Suspiria estará liderado por Chloe Grace Moritz y Dakota Johnson, un elenco explosivo. Hay muchas ganas de ver esto. A principios de 2017 tendremos el final de la saga Underworld, titulada Underworld, Guerras de Sangre. En esta nueva y última entrega de la franquicia, Kate Beckinsale vuelve a ser Selene, y deberá defenderse de ataques brutales de dos clanes, el de los licántropos y el de los vampiros que la traicionaron. Con sus únicos aliados, David, Theo James, y Thomas, su padre, Charles Dance, ella debe detener la guerra eterna entre vampiros y licántropos, aunque signifique tener que hacer un último sacrificio. Su estreno está previsto para enero del 2017, y está dirigida por Anna Forster, con un guión de Corey Goodman. El reparto lo completan Kate Beckinsale, Theo James, Charles Dance, entre otros. La productora es Lakeshore Entertainment, Scream Jims y Sketch Films. Vamos con Viernes 13. De este reboot se lleva hablando por lo menos desde el 2015, y por el guión ya han pasado unas cuatro personas. La última de ellas ha sido Aaron Guzikomsky, que fue el guionista de Prisoners con Hugh Jackman. Del argumento poco se sabe más allá del rumor de que veríamos por primera vez al padre de Jason Voorhees, Elias Voorhees. Lo que sí quedó completamente descartado es que no va a ser una película en phone footage, es decir, cámara en mano. Se había comentado hace un tiempo, pero finalmente se descartó. La dirección recaerá en Breck Eisner, que fue el director de The Crisis, y el último cazador de brujas con Vin Diesel. La producción corre a cargo de Paramount Pictures y Platinum Dunes. La fecha de estreno está prevista para el viernes 13 de octubre de 2017. Terminamos ya nuestro especial de películas de terror más esperadas para 2017 con la película XX. Es una antología de terror que dirigen cuatro directoras. En este caso son Jennifer Lynch, directora de Chynet, Mary Harron, directora de American Psycho y The Moth Diaries, Karin Kazuma, directora de Jennifer's Body, y Jovanka Bukovic, directora de The Captured Beards and The Guest, la producción corre a cargo de YXZ Film, que viene de otras películas conocidas como Stunk, Basking o Spring, entre otras. Tiene previsto su estreno en febrero, así que muchas ganas de ver esta nueva antología. Y hasta aquí llegamos hoy. Esta ha sido la segunda parte del especial de películas de terror más esperadas para el 2017. ¿Cuáles tenéis más ganas vosotros? Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete. Adiós.